Muchos han hablado de las fobias, ese medio incontrolable que puede llegar a sentir una persona por alguna cosa o situación. El temor a las alturas, a los insectos o a los lugares cerrados, son algunos de los ejemplos más comunes. ¿Tú tienes alguna fobia? Así como terrible no, pero las polillas. Me dan nervios los perros de la calle. La abeja. Y la otra son unos bichos, unos pololos. Les tengo terror. Les tengo terror. Al abugre. Al vómito. Ay, no sé, no me gusta, me carga, de verdad no. Fobia. Sin embargo, además de estos miedos, existen otras fobias que llaman la atención por su rareza. Por ejemplo, ¿sabía usted que algunas personas tienen un miedo extremo a sentir el olor al ajo? Hablamos de la aliumfobia. Pánico que de seguro padecía el mismísimo Drácula, quien no podía acercarse por nada del mundo a este vegetal. ¿Y qué me diría usted si le cuento que existe gente que no puede ver los palitos que usamos para comer comida japonesa? Raro, ¿no? Pero sí, esta fobia existe y recibe el nombre de consecotaliofobia. Bastante extraño, ¿no le parece? Ahora mi pregunta es si serán igual de raras las fobias de los famosos. Habla de enfermedades, porque soy muy enfermizo y cuando el chico me resfriaba muy seguido, entonces siempre tenía como ese fantasma de que todavía estaba encubando con una gran enfermedad que me iba a venir como a los 28. Sí, le tengo un poquito como de claustrofobia, de repente si me concentro mucho en un ascensor puede que me pongo un poco nervioso. Yo veo una araña y hablo de araña y me empieza a picar todo, una cuestión terrible que tengo de toda la vida. Que tengo terror, prefiero cualquier cosa que me salga, un ratón, un guarén, lo que sea, pero una araña, no. Los perros, una fobia que tengo, pero pasa más que nada, como por ejemplo voy caminando y veo que hay un perro, yo cruzo la calle. Los insectos, los bichos, todos los reptiles, no es mi parte. Volviendo a las fobias raríficas, encontramos la aedificatorfobia, que es el miedo que sienten algunos por las construcciones. O peor, ¿qué me dicen de aquellos que le tienen terror a la mostaza? Si no me cree, mira esta chica norteamericana, quien estaba toda problemada contando su drama en este programa de televisión, cuando de repente ocurrió esto. ¿Y qué pasa con esta mujer que le tiene miedo a las bolitas de algodón? Sí, escuchó bien, ponga atención. Este es el famoso... El hombre de la bolsa. Según los expertos, existen tantas fobias como humanos en el planeta. Basta con ver los miedos de algunos famosos de Hollywood. Por ejemplo, ¿sabía usted que Robert De Nilo le tiene pánico a los dentistas? ¿O que Rihanna no puede acercarse a un acuario por su fobia a los peces? Y algo parecido le sucede a la bella Nicole Kidman, que en grita de terror, se le acerca una mariposa. ¿A qué le tienen fobia ustedes? No, no a ustedes, no a ustedes. Los plumíferos. Todas las aves, o sea, como plumas, le dan terror así. Estaba ahí caminando en la calle y una balón y me moría. A las culebras. Desde chicas. Los ratones. No sé, me anasco, no... Son asquerosos. ¿Y ahora qué pasa con las fobias modernas como la nomofobia? ¿Que explica el miedo por estar desconectado o alejado del celular? ¿O qué me dicen de la edithiobultafobia? Un hombre que recibe el miedo a tener Facebook y a compartir la vida con amigos que tal vez ni siquiera conoces. Pero esta sí que no me la van a creer. ¿Sabía usted que existe la papafobia? Así es. Porque el miedo al papa existe. Y está relacionado con el temor a lo sagrado y a los objetos religiosos. ¿Qué manera de existir miedo, fobias y cosas raras? La embarró. ¿Y usted a qué le tiene miedo?